Seguimos, seguimos con los mismos retos, con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo de seguir luchando, de seguir siendo presentes y haciendo presencia, como lo decía hace un momento, nuestro querido club, que vamos por el segundo año, por el segundo año acá y agradecer esta linda ciudad, quien nos ha abierto las puertas, ustedes que son buquilenses, que son de acá en la provincia de Cotopache, nos abrieron la puerta a esta persona y por ende a estos lindos muchachos que están acá, que seguro que los llevan siempre al frente, nos van a hacer quedar bien el club deportivo La Unión. Eso es lindo, ver muchachos que existen, jóvenes, niños, hablar con el tío que estaba por aquí, que me saludaba de entrada, sin felicitaciones por ese gran trabajo, por esa gran gestión, por ese esfuerzo de integrar, de integrar y sumar, porque el fútbol siempre será el deporte, siempre será salud. De integración, de integración de familias, no importa, no importa a veces en el fútbol, perder, ganar, empatar, son realmente resultados que se tienen que dar, pero el deporte siempre tiene que ser integración como en todas partes. Acá no tenemos de la verdad a veces la inesistencia al perder, a veces perdimos y nos sentimos incómodos, no tenemos que sentirnos, a veces cuando perdimos en el partido dejando todo en la cancha, sudando el esfuerzo que lo damos en la cancha, si así se pierde, no importa, salimos con la conciencia tranquila porque lo hemos dejado todo. Pero hoy el objetivo del club deportivo La Unión, en 2018, llegamos con una mentalidad ganadora, una mentalidad positiva, una mentalidad de ganarnos ese espacio que realmente esta provincia no necesita, fútbol, fútbol profesional, pero ya, llegar a ese paso importante que tiene que ser a la vez. ¿Seguro que lo vamos a llegar? Sí. Ese es nuestro compromiso. Estoy seguro que nos hicimos la sede en este lugar para que haya más interacción, más acercamiento con la ciudadanía de acá, con el pueblo. ¿Seguro que tienen amigos? Sí. ¿O no tenemos amigos acá? Sí. Estamos ya tres meses acá, tres meses y tenemos muchos amigos y nos apoyan, sé que nos apoyan, gracias a ese apoyo a esta linda gente de acá, una gente hospitaliana, una gente que realmente lo quiere y quiere también ver un cambio en el club. Seguro que este próximo día, viernes, jugamos. ¿Qué horas jugamos? Tres de la tarde, lo vamos a tener un estadio casi lleno, estoy seguro que nos van a apoyar, nos van a apoyar y el apoyo de ellos es muy importante porque la amistad, sé que ustedes eran amigos, compartieron, hay mucho respeto, seguro que sé, sí, hay respeto, hay consideración y eso es lo que llevaremos siempre. Eso es mi mensaje para ustedes, respetar a las personas mayores, respetar a los niños, respetar a todos, el respeto generalizado, porque ese respeto reflejará nuestra representación, el club, la unión, es su equipo. ¡Gracias!